En el próximo programa estaremos difundiendo en detalle una entrevista con Alberto Levy que visitó Corrientes para brindar un seminario-taller sobre estrategia competitiva denominado Arriba o Afuera. Se concretó en el Club Regatas Corrientes y congregó un auditorio muy nutrido que participó activamente del mismo. Mitos, verdades, paradojas y demás cuestiones relativas al tema las dilucidaremos en el próximo programa. Gracias por ver el video.